La Escuela de Formación Profesional Canina está presente, vamos a conversar con Arancha Díaz, quien representa a esta escuela, para que nos diga qué hace esta escuela. Obviamente entrena perros, pero ¿qué es la diferencia de las demás? A ver, nosotros lo que hacemos es formamos a futuros adiestradores para que puedan dedicarse a esto. Es un curso muy completo, de 380 horas, está reconocido por la NAC, que es la Asociación de Adiestradores Caninos Profesionales, y es un curso que engloba teoría y práctica, y consta de 5 módulos muy completos, ellos van a tocar todos los palos, de manera que cuando terminan puedan dedicarse a esto, que es en definitiva de lo que se trata. ¿El curso cuánto tiempo dura? Sí, mira, tiene una duración de 380 horas, se realiza en 7 meses, el curso empieza en octubre y termina en mayo, en el mes de mayo, son 7 meses, en los que se realizan durante los fines de semana, los sábados son completos y los domingos hasta el mediodía. De manera que en mayo ellos terminan y se examinan, y ahí, bueno, si se examinan teoría y práctica, y aprueban, tienen ese diploma, esa licencia para trabajar. Ahora, ¿con esa licencia ustedes los ubican o ya salen al mercado laboral? A ver, hay un poco de todo. Obviamente esto se hace para que ellos puedan salir al mercado laboral, pero nosotros sí tenemos una bolsa de trabajo en la que intentamos siempre que terminan el curso ayudar a nuestros alumnos a colocarse. Y todas las referencias que nos llegan de ofertas de trabajo, obviamente, se las pasamos a nuestros alumnos. ¿Hay un cupo determinado de alumnos? Sí, tenemos un número máximo, son 30 alumnos por curso. No queremos tampoco masificar, pero bueno, tenemos 16 profesores que engloban la escuela y realmente es un profesor por asignatura, incluso a veces hasta dos profesores por asignatura. ¿Quién quiera ser parte de estos cursos, dónde ponerse en contacto, cómo ubicarlos? Vale, nosotros estamos en Entre Encinas, ahí tenemos ubicada nuestra escuela. Esto está en Colmenar del Arroyo. Si quisieran encontrarnos, y para más información, está en www.efpc, las siglas de Escuela de Formación Profesional Canina, punto es, o en el teléfono 615-79-9260. Y yo, personalmente, también les informo. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por todo, gracias.